Daniel Bisogno se le va con todo a Javier Seriani y este le responde Entérate de todo este pleito el día de hoy aquí en Famous Close Amigos, se armó el samplegorio entre Daniel Bisogno y Javier Seriani luego de que el nuevo novio de Marjorie de Souza le regalara una exclusiva completamente grande al argentino a través de Chismes No Like Definitivamente Daniel Bisogno se picó hasta el fondo con esto y no dudó en arremeterte una manera muy despectiva en contra del argentino a un punto de caer en lo repugnante Amigos, nosotros no podíamos creer pues que esto estuviese pasando a nivel nacional y sobre todo en televisión abierta ¿Cómo era posible que Patti Chapoy, la productora principal de Ventaneando no hizo absolutamente nada y dejara que Daniel Bisogno siguiera con comentarios de este tipo? Sobre el pueblo como este que no da una tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo es el asesor más grande que hay, Seriani Amigos, lo más feo de todo pues es que además de que Patti Chapoy estaba metido en todos estos comentarios pues también habían más conductores adentro e incluso todos pareciera que se reunieron simplemente para hablar en contra de la nacionalidad de Javier Seriani y pues dijeron prácticamente cosas de este estilo Ellos hoy viven en México Sí Y aquí en México habemos muchísimos mejores Ellos mismos estarían diciendo pues que son muchísimo mejor que Javier Seriani y también su compañera en Chismes No Like Definitivamente pues es una forma muy baja de caer e incluso cuestionaron la decisión del nuevo novio de Marjorie de Sousa en acudir a personajes como Javier Seriani en programas como Chismes No Like en vez de Ventaneando ¿Qué tuvo que ir a dar la entrevista? A un tipo como ese además Definitivamente Javier Seriani no se gana ninguno de estos comentarios y le respondió con todo a Daniel Bisogno diciendo lo que piensa acerca de sus comentarios Dime a mí porque me chupa un huevo lo que diga Bisogno También pues Javier Seriani no perdió la oportunidad para tachar estos calificativos de la siguiente manera Totalmente asquerosos, xenofóbicos Amigos definitivamente Javier Seriani es una persona que si ustedes los buscan este hombre va a salir En múltiples ocasiones pues Javier Seriani ha puesto en jaque mate a más de un artista incluso pues esta ocasión no sería la excepción y ya dijo pues que el mismísimo Daniel Bisogno es un tipo enteocetado y que se va a la zona rosa a buscar muchachitos de 24 años simplemente para estar con ellos Sin embargo Javier Seriani dice que aquí empezó el juego Ahora quieren jugar Ahora vamos a jugar Amigos definitivamente pues a Javier Seriani hay que tenerle miedo este hombre pues no tiene escrúpulo alguno para cantarle las cuatro verdades a hombres como Daniel Bisogno en la cara y pues prácticamente está buscando que hagan algo en contra no únicamente del programa Ventaneando sino incluso en contra de TV Azteca porque a él no le parece creerible que un canal pues de alta reputación pueda permitir cosas de este estilo y él dice que esto tiene que parar ya Ahora sí que voy a sacar las garras del águila Amigos Javier Seriani está más curioso que nunca y por supuesto estamos a la expectativa de todos los secretos que sacará de Daniel Bisogno Yo ya me estaré comiendo las uñas y por supuesto muy pendiente de lo que tenga que sacar Javier Seriani en contra de este tipejo tan de lo último ya que este hombre pues está acostumbrado de hablar mal de diferentes personas y no recibir ninguna consecuencia en su contra Amigos que opinan ustedes acerca de todo esto me encantaría saber su opinión aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up